Miguel Ángel Napoli Pardo, presidente de la Asociación Lucana, fue la anfitrión de la fiesta de aniversario de la patria de sus antepasados. Lo hizo junto a su esposa. En la ocasión recibió al alcalde Jorge Soria y su esposa agradeciéndole su presencia en tan magna ceremonia. Se entonaron los himnos patrios de Chile e Italia, coreados por los presentes, con mucha fuerza e intención patriótica. Tras una reseña histórica de Italia, recibió el saludo del alcalde Jorge Soria, que lo felicitó por las palabras vertidas en su alocución. Agradeció a todos los italianos que llegaron a la escena y se invitó a celebrar el nuevo aniversario de Italia como república, porque así lo dictaminaron los italianos cuando tuvieron que elegir entre la monarquía o la república. La casa de los lucanos fue muy bien adornada con los colores de su bandera, que le dieron al lugar un encanto especial, que les llevó a derrollar solo alegría, amistad y deseo de pasarlo bien, con cantos y bailes tradicionales como la tarantela. Miguel Ángel Napoli sobre esta ceremonia de aniversario patio nos dijo. Estamos muy honrados, orgullosos de nuestra identidad italiana o ítalo-lucana, y por supuesto de este lindo cuadro de invitados especiales que nos acompañan, de entre ellos hay varios italianos, la colectiva italiana, nuestros socios de la casa lucana, así que celebrarlo en grande, nuestro aniversario 68 de la República de Italia. Los italianos residentes en Iquique son una familia, forman un solo todo en nuestra ciudad, participan de sus actividades, han colaborado al desarrollo de la ciudad, desde cuando llegaron sus abuelos y padres en busca de un mejor destino. Toda una historia de nuestros antepasados, imagínate la travesía que hicieron para llegar acá, lo que somos hoy gracias a ellos, por supuesto muy insertos acá en esta linda ciudad de Iquique. La música, el canto, el baile estuvieron presentes en la escena de aniversario, con mucha alegría y entusiasmo, es así que las hermanas Sharafia cantaron los temas Zíngara y el italiano. Éxito total, aplausos cerrados. El folclore italiano estuvo presente en la noche italiana, los temas más populares fueron puestos en el escenario, todos bailaron con una gracia y sonrisa a flor de piel. Se encontró la unidad de las familias italianas, hasta los invitados participaron con mucho entusiasmo, se contagiaron con el ritmo de las canciones y disfrutaron de la fiesta.